Vamos a trabajar sobre el área más relacionada y bueno, hacer lo mejor posible para la gestión de Biflid o sea, el presupuesto de Biflid en el momento, ya que los espectadores vecinos que se han acercado le hemos hecho un panorama y le hemos hecho palabra porque no, nada sirve de venir mañana, el año pasado, el día de hoy y el día de hoy sabemos que tenemos un presupuesto que está adoptado con relación a nuestra información tenemos un poco de información de lo que es el área casa y formación, estamos buscando que no llegue a completar todo lo que seguía trabajando pero no hay nada vigente o sea, no hay ningún plan nacional o provincia que esté viviente en el momento o sea, todo esto va a ser a gestionar el año que viene por el momento, no hay nada con relación, que me toca un gran día porque es el hogar Madre Teresa estamos recibimos un informe de lo que es que el edificio está realmente bien el edificio, ya que es una reparación de electricidad baño, hay una galería que está bastante deteriorada pero todo, ya no existe bien y después, tal vez en la niñez esa es una información media confidencial o sea, sí me pasaron unas chicas que hay 50 situaciones que se están tratando pero eso no se puede dar un valor en algo simplemente un valor en general y que es eso y bueno, pues sí, agradecerle a los profesinos la comprensión que tiene cuando van a la oficina me lo han hecho un poco de grupo de la oficina de esa pero no, la gente muy arrepentosa, muy comprensiva y bueno, creo que nos van a dar el chance de tiempo para que fuimos a gestionar y fue el año que viene, veremos lo que sí cabe destacar es el mal estado del museo en general, digamos, hablo de lo del inicio cuestiones que tienen que ver con humedad y los rasos caídos por ahí el tratamiento que no se ha hecho contra los robedores y demás, digamos, que se lo hace un lugar también peligroso desde lo que generan plagas en cuanto a lo que es el reglamento de esta banda y los foros nada, parece que han funcionado muy bien que hicimos también el control de los instrumentos y demás que se han perfectado Darío Sebeli ha salido a conservarnos bien y la verdad que desde ese lugar los profesinos están trabajando muy bien para el año que viene cada uno de nuestras acciones que serán concursados por proyectos cada uno de ellos es decir, el distrito les va a dar, por ejemplo, dibujo y pintura música, teatro y demás que por ahí podemos agregar algo más, no es que existían van a ser concursados cada uno con su proyecto para ser lo más bruto, depende del producto mayormente los insumos estaban haciendo falta de insumos en cada área digamos, estaba medio arrebatada esa situación no teníamos, en los primeros días, no había hoja para cumplir la treta del agua bueno, esas cosas menores por ahí que va haciendo a todo esto aplicamos de la gente por ahí en un tema de servicios en el caso de las condiciones de agua, las condiciones de fracas las tenemos controladas las cantidades que buscamos que son pero le decimos al vecino estamos sabiendo muy bien quiénes son pero a poquito lo vamos a ir haciendo porque hoy la demanda que tenemos es mucha pero estamos hablando de que en el año 2014 se están debiendo conexiones entonces le pedimos al vecino sabemos cuáles son los casos sabemos quién se está debiendo esas cosas pero en el curso de tiempo lo vamos a ir haciendo con la más seria que es posible en la parte en la parte de ahí me ha tocado por ahí el tema de pavimento parte industrial que se siente vivienda en ese tema yo quería hablar un poquito el tema de la 17 de la duradera que se estaba haciendo era hay varias las viviendas se entregaron ya hace más de 20 días todavía hasta se tendría hay gente que está viviendo con miedo a que se les surfe sin hidrógeno sin condiciones de agua con estas cuestiones y bueno le pedí celeridad justo que se recayó en el área de de walter el control de la última etapa de expedicidad para terminar lo antes posible esa obra y bueno lo que nos han pasado los recientes bueno yo ahí para decirlo así rápido digamos durante el 17 de vivienda he tenido un plazo de 180 días estamos hablando ya más de un año que se tendría que haber terminado la edición está en el 70% más o menos dicha obra hay un compromiso de palabra con los conductores para febrero para dar un poquito también a la gente que en febrero estarían listas dichas casas como vemos la necesidad de la gente también de tener una vivienda hoy la foto nos tiene preocupado de ese tema principalmente porque es una obra que ya está adjudicada muy inteligente que ya está adentro de la casa y no están terminadas bueno el compromiso nuestro es digamos la acelerada la acelerada para terminarla y entregarla como sabemos desde el 17 hemos tenido parte de una parte industrial compañía se están haciendo se está terminando la calle de estos tercios también ahí teníamos un problema de que la alcata que entra tiene un tiempo para hacer la obra problemas que todos saben lluvia y esas cosas la suera hasta el fin de enero cosa que no vamos a llegar porque tenemos dos para meter dos calles más pero ya se pidió una prórroga para poder ya en febrero eso se puede terminar ahora el patrimonio es falto detrás del pueblo de un millón el vecino viene al municipio y nos pregunta el problema más grave que tiene es hoy para parar la obra ya está ejecutada los cálculos de dichas calles ya fueron desimpostadas a nosotros no llegaron ya los números finales entonces vecino lo único que podemos decir es desarrime que venga vamos a conversar hay un plan de 48 cuotas para poder pagarlo que se arrime y vamos a ver cómo podemos solucionar toda esa pretensión de la gente como lo que he visto otros días es que ponerse al día con los impuestos pero a veces estas cosas como ser costos muy altos de dicha obra se les complica esa cosa en cuanto a la guardería la guardería maternal por así decirlo los jardines no son jardines pero la guardería es maternal me tocó recorrerla en realidad así que aproximadamente 65 chicos ¿no? y la problemática real hoy se manifestaba algo el secretario de Cultura cuando fundamentalmente era la parte de edificio ¿no? así como el museo está deteriorado en forma muy importante la parte de edificio sin mantenimiento el resto salvo raras excepciones dentro del ámbito municipal tengo que decirles que el resto de la estructura municipal y la distinta área en el municipio están en la parte de edificio muy determinada yo digo que sacamos de esto al centro de salud que tengo que decir que la parte de edificio está muy bien yo lo visité y el madre que dice que lo informó el secretario de educación social el resto tenemos que decir que en cuanto a los patines maternales por ejemplo lo hemos encontrado en condiciones uno particularmente en condiciones en un punto de vista no aptas para para funcionar como guardería para darles un ejemplo en las manos afuera no hay una sala de separación de bebés los baños no funcionan los depósitos o sea que se echamos de parte y los chicos dentro de la sala no tienen billetes en todo el lado de la mano no hay juegos eso así agrada a grosso modo y el resto de la guardería la del centenario la del pollito podríamos decir que está mantenida medianamente bueno eso son así es como recibimos en la edición municipal deberían acá en la misma en el mismo edificio central deficiencias muy severas humedad el despacho de intendentes obras en medio terminal como el techo de los vehículos yo creo que en esas condiciones recibimos la parte de la edición necesitamos tres cositas nada más cuando los reclamos que recibimos en la secretaría fundamentalmente es decir uno va va viendo a partir de es como digamos un médico generalista dentro de la secretaría que tiene todos los problemas el reclamo mayor de cada 10 personas que vienen 7 vienen volviendo o sea que digamos que también ahí hay un déficit muy grande acumulado en estos últimos años si bien es cierto que ahora se entregaron 17 viviendas sin terminar por lo que eso significa para un matrimonio una persona que no tiene vivienda no tiene para comprar un terreno y que la entregue y que la entregue en una vivienda que no tiene no tiene pesada no tiene agua con la entrada ni en la cuarta así ya un mes que se entrega por lo tanto no solamente un déficit digamos edilicio sino también un hito en cuanto a falta a la sociedad y también creo que algunas cuestiones administrativas que creo que no están bien pero bueno que nosotros las vamos a ir corrigiendo en la medida lo posible como que los choferes de camión hay uno que no tenía carnet no tienen el examen psicofísico no tienen carnet o sea no está permitido que circulen en las rutas provinciales y nacionales pero son quizás para los otros problemas son cuestiones menores y nosotros tenemos la obligación de los choferes y tengan la misma seguridad que lo van a dar los choferes el cuerpo sanitario de la parte de la parte de afuera que no se usaba para el pileta para la pileta que no entienda eso tiene una vacuna de hace muchísimos años ahí nos encontramos con que en el sanitario de balones un solo y no todo lo había todos los arrancados no había puertas filtraciones roturas de vidrios se han llevado las ventanas está un poquito mejor que en el baño de mujeres que los mismos roberos de carne pero con las ventanas se las llevaron filtraciones no hay canillas las luchas no funcionan el proceso que traía aparejado que la gente que iba al polideportivo ya sea pasar el día o fin de semana o eventos que se hacían tenían que usar sí o sí los baños que pertenecen a la pileta entonces también se han venido deteriorando y tampoco daban gasto esos baños esos baños estaban en un poco mejores condiciones en los de la pileta pero también nos encontramos que por ejemplo el sanitario de mujeres que tiene tres cuerpos funcionaba uno solo la lucha de los balones nos faltaban canillas se quedó una sola lucha la otra no se podía usar y no funcionan solamente dos el filtro estaba tapado o sea que la limpieza que se hacía era muy por arriba el filtro chupaba un 10 o un 20% de la sociedad de fondo de la pileta ese trabajo de filtro se hace una vez por año y en este momento hay una persona que es la encargada de ese trabajo que está en las 8 de la mañana haciendo ese servicio el filtro que es un filtro de nada material deportivo hay faltan cosas pero yo hablando si consideraban que algunos materiales deportivos no se deberían no se deberían inventariar y si deben inventariar ¿cómo? o sea de la propuesta más justa a la propuesta más grande pues si es la normativa de trabajar con los clientes bien no sé compras que se han hecho material deportivo en un instante pero que no se les inventariaba tan poco otras es un material que tan usado se produce más baja pero bueno eso tendría que haber todo asentado y tengo la misma temática y la misma forma de trabajar que es inmenso que eso creo que lo traemos de la docencia a los dos que compina exactamente igual que él no me gustan las decisiones a ellos tenemos la suerte de que ya hay un montón de chicos estudiando profesorado de educación física más de lo que yo me imaginaba y al haber abierto una inscripción para trabajar en la colonia tenemos un registro de chicos con títulos y de chicos estudiantes entonces todo aquel que va a trabajar en la colonia en el área de deporte vamos a garantizar al deporte porque eso es por otra cosa que me encontré y que no me gustó por ejemplo chicos con títulos que han estudiado que tienen su actividad en la ausencia con un contrato mínimo de gente que no tiene ninguna capacitación por otro caso de doble yo siempre fui muy crítica con la fiesta de deportista de viaje y nunca tuve un acuerdo de gente que yo he estado charlando y sabes que no me gustaba el sistema de elección del deportista voy a hablar con colegas que trabajan en la escuela y que son entrenadores en otras instituciones y yo creo que no me gustó en la escuela entonces este año además de no estar de acuerdo con ese sistema de elección del deportista nos vamos a estar reuniendo todos mis colegas que trabajan en la escuela que trabajan en las instituciones me están ayudando a armar un reglamento deportivo como lo tiene la provincia y como lo tiene la nación el deportista del año tiene que salir por sus antecedentes y por sus logros deportivos no tiene que salir por la votación de la gente eso es un episodio porque un chico que entrena en todo los campeonatos europeanos pasa a un nacional logra un puesto internacional no es lo mismo que que compite a nivel vocal con un calendario que no es oficial que se lleve el mejor premio entonces estamos abogados con algunos profesores trabajando en eso sin dejar de lado el voto de la gente porque la gente de la realidad es un grado vocal entonces se ha dado que el voto de la gente marca un mundo por ejemplo pero que se acostumbre un entrenador a presentar cuando se compite el DNA y el transporte son estos y sus antecedentes son estos y buscar dentro de la gente que ya sea del área del periodismo del área del deporte que es capacitada y que se siente y que vean los ritmos que se ha buscado y de ahí sale el reino mayor así se hace a nivel provincial y así se hace a nivel nacional que se qupop con suerte el reino mayor de la gente la gente la la 노래 brown